El SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, detuvo en 2013 a 431 personas por delitos relacionados con el medioambiente. Otras 1.500 fueron además imputadas por este tipo de delitos. Es el balance de este cuerpo en un año en el que tramitó 102.000 denuncias. La mayoría de ellas se debieron a infracciones administrativas, sobre todo en materia de residuos, pero casi 2.000 por delitos, según nos explica el capitán del SEPRONA, Salvador Ortega. Entre las operaciones más importantes, la recuperación de un valioso galgo de competición. Había obtenido numerosos premios y había ganado muchas carreras y fue sustraído con el objeto de servir de macho reproductor para el apareamiento de hembras y la obtención de nuevas camadas de alta calidad. En otra fueron intervenidos 146 cachorros de perro procedentes de la República Eslovaca que estaban siendo introducidos en España de forma irregular. Con la fauna están relacionadas la mayor parte de las intervenciones del SEPRONA, tanto la doméstica como la silvestre. El maltrato y el abandono de mascotas es una de las infracciones más habituales y las denuncias están aumentando gracias a la colaboración ciudadana.